¿Dónde está mi hermano? En México. Unidos por la vida. Somos hermanas. Separados por el destino. Uno honra la ley. El capitán Noriega. El otro, la viola. Que prueben el veneno del escorpión. Ahora dos hermanos se enfrentan a muerte. Bájala, hermano, quiero matarte. ¡Bájala! Basada en el famoso corrido. ¿Él es mi hermano? La estampa del escorpión. Estreno mañana. 9 PM México, 11 Argentina. ¡Bájala!